El 2020 nos trae retos para los que no estábamos preparados, y no vemos mejor manera de empezar este mensaje que agradeciendo a quienes nos han acompañado durante estos siete años. Profesores y directores de colegios, nuestros queridos maestros agentes de cambio, familiares, voluntarios, impulsores, socios, colaboradores, patronos, pero especialmente a cada uno de nuestros pequeños gigantes artistas. Gracias. Al igual que tú, también nosotros extrañamos ese sonido de cientos de instrumentos afinando, los juegos y miradas cómplices durante los ejercicios de orquesta, las risas, pero sobre todo, ese aplauso emocionado del público que hace que todas las horas de dedicación, esfuerzo y estudio merezcan la pena. Ante la adversidad, nuestra música tiene que escucharse más alto que nunca. Todo ha cambiado, y también nosotros. Ante la dificultad, elegimos evolucionar y sembrar esperanza para que florezca vida. Pronto estaremos juntos para dar la bienvenida a un nuevo mundo. Un mundo donde nunca más nos guardaremos un abrazo. Un mundo lleno de oportunidades, música y grandes retos. ¿Nos acompañas?